En la lucha profesional, el retiro en más de una ocasión no resulta definitivo, a diferencia de muchos otros deportes y medios del espectáculo. En Wrestlemania hemos presenciado ya múltiples despedidas de luchadores que al final no perduraron, y este es tan solo uno de dichos casos. Si desean ver otros como por ejemplo el de Macho Man, Randy Savage, háganmelo saber con su like y su comentario. Ahora sí, sin más por añadir, recordemos la historia que llevó a la partida, al menos momentánea, de una de las figuras más importantes en la lucha profesional en la década de los 80s, al menos en Estados Unidos, pieza fundamental en la llamada Era Dorada de la entonces World Wrestling Federation. Daremos inicio a esta historia en el episodio del 18 de agosto del programa predecesor a Monday Night Raw Primetime Wrestling del año 1986. Jimmy Hart hace los honores presentando al anfitrión del segmento de entrevistas The Flower Shop, el adorable Adrian Adonis, que nos da la bienvenida a su programa y no tarda en presentar a un hombre que era magnífico en todo lo que se proponía, pero claro, principalmente en el wrestling. Don Morocco, el host, se queda esperando por unos instantes a su invitado que no aparece. Sin embargo, detrás de él se presentaba una persona que dudó tuviera invitación alguna. Era Rowdy Rowdy Piper, haciendo su regreso luego de algunos meses fuera del producto. Adonis se presenta con el hot rod y él hace lo propio para posteriormente felicitarlo de forma un tanto condescendiente por el buen trabajo que hizo en su ausencia, llevando a cabo su propio segmento de entrevistas. Pero todo tenía que acabarse ya, pues él estaba de vuelta y ese seguía haciendo su show. Lo primero que tenía que irse definitivamente eran las flores para empezar. Obviamente, adorable Adrian no está de acuerdo con esto y siente la confusión de Piper, pero la florería no era ningún programa de repuesto temporal. El segmento era ahora suyo y no había nada que pudiera hacer al respecto, Piper me refiero. Bueno, lo que Adonis parece no entender es que Rowdy Piper es quien ingenió todo este concepto. Piper se ve rápidamente distraído por un viejo conocido del pasado, un aliado cercano suyo. Aparece en la florería Cowboy Bob Barton. Noticia de último minuto, Hot Rod. The Flower Shop estaba para quedarse y en otra inesperada noticia, Adrian Adonis saluda al vaquero como AC. Esto le resulta extraño al instante a Piper porque ¿qué clase de sobrenombre era AC? ¿Qué demonios estaba haciendo Orton? Era bastante fácil de entender qué estaba haciendo. Adorable de Adrian y Jimmy Hart le ofrecieron buen dinero por tomar este puesto como seguridad en The Flower Shop. No era nada personal, solamente negocios. En ese caso, Rowdy Roddy Piper se pregunta cuánto dinero le pagaban por usar rosado en su vestimenta. The Mouth of the South pierde la compostura y le grita a Piper que este segmento era oficialmente la florería y ya no podía cambiar nada. Así eran las cosas. El Hot Rod ofrece una última oportunidad entonces a Bob Barton y va a traer de vuelta su propio segmento y podía regresar con él si así lo gustaba. Jimmy Hart vuelve a entrometerse y se ganó un grito de cállate de parte de Rowdy Piper, a quien la paciencia también ya se le terminó en este punto. Con la furia rebasándolo, Piper sale del cuadro no sin antes insultar a Bob Barton y Adrian Adonis. Luego de semanas invadiendo The Flower Shop, encontrando toda clase de métodos para arruinar el segmento del adorable Adrian, esto llevaría a un choque entre segmentos para definir cuál Toll Show era el mejor y cuál prevalecería en la Federación Mundial de Lucha. Vámonos entonces al 30 de septiembre. Era la florería versus Piper's Pit. Vince McMahon presenta a Rowdy Rowdy Piper para dar comienzo a su segmento y luego de llevarse una estruendosa ovación del respetable, Piper es interrumpido por Jimmy Hart, que anuncia al mejor presentador de toda la televisión, según él, adorable Adrian Adonis. El host de The Flower Shop presenta a su invitado, a quien adula como el mejor guardaespaldas que cualquier talk show pudiera tener, Cowboy Bob Barton, y lo traía para argumentar el por qué él era el mejor anfitrión de todos. Barton explica punto por punto las razones. Primero, The Flower Shop tenía flores, había estilo, había colores, no como el soso Piper's Pit. Segundo, Rowdy Piper trataba indebidamente a sus invitados y lo utilizaba a él, a Orton, para protegerse una vez que las cosas se salían de control. Piper interrumpe para burlarse de Adonis y le dice cara a cara a su antiguo amigo que no podría ni siquiera llevar a pasear a sus perros en su mejor día. No está a su nivel, el vaquero pasa con el tercer punto entonces. En su debido momento, Bob Orton era quien cargaba con Roddy Piper y su segmento. Él hablaba mientras que él hacía el trabajo pesado. Se llevaba toda la gloria, vaya. Piper se adentra en el set The Flower Shop nuevamente para colocarle un sombrero ridículo a Bob Orton avergonzándolo, ya que solamente le interesaba el dinero, pues no le importaría utilizar eso entonces. Adrian Adonis se quedó sin palabras y sin argumentos para defender a su segmento, y tartamudea más no poder. Roddy Piper ya vio suficiente y trae al camarógrafo consigo para dar inicio a Piper Speed. Véngase para acá, venga para acá camarógrafo. Aquí estábamos ahora sí, el jefe estaba de vuelta. Si Roddy Piper estaba haciendo esto, era porque no podía quedarse sin mover un solo dedo viendo lo que Adrian Adonis le estaba haciendo a la industria, convirtiéndola en una burla, en algo enfermizo, no podía permitirlo. Adorable Adrian comienza a molestarse y Piper le pide que no se exalte, pues podría resbalarse con su bolso. Ahora el hot rod iba a presentar a un hombre que en su ausencia, y la de Jesse the Body Ventura, se encargó de ser el host de otro segmento más de entrevistas llamado The Body Shop, haciendo un respetable trabajo, imitándolo. Uff, cuidado ahí con lo que dices Piper. Don Moracco era el hombre. Él le agradece a Piper por la invitación y se traba al hablar sin saber en qué talk show se encontraba. Piper le dice que no se preocupe, que se lo tomara con calma, que no se pusiera nervioso. Don Moracco no considera que él estuviera imitando a Roddy Piper en ningún momento. Bueno, en eso sí tiene razón, porque el hot rod jamás se atorraría con las palabras ni tartamudearía como él. Moracco, sal de ahí, esto es una masacre en el micrófono, bro, sal de ahí. El hot rod ni siquiera se molesta en dejar el micrófono cerca de Adonis que interrumpe para que hable y busca algo en vez de eso. Creo que lo que le da al adorable Adrian es un brasier, pero no estoy seguro, y Adonis simplemente se lo acepta y se va como si nada. Vean esto, es oro puro. Continúa la entrevista a Moracco, parece que Piper tiene mucho tiempo como para estar criticando la vestimenta de los demás, pero entonces ¿por qué no se mira a sí mismo? ¿Una playera? ¿Una falda? Eh, ahí te voy a interrumpir, Don, eso se llama Kilt, no es una falda. Bueno, pues Piper no se pone esas ridículas camisetas, ni tampoco se le asomaba la pancita como a Magnificent Moracco, eh, de una vez te voy diciendo, eh. Adonis insiste interviniendo, The Flower Shop era el futuro según él, todo respecto a su segmento iba hacia adelante, era vivido y era prometedor. Roddy Piper tiene algo más para Adrian Adonis, unos calzoncillos bastante grandes como de abuelito, color rosa de paso, los cuales Piper considera más que apropiados para el anfitrión de The Flower Shop, pero tiene que usarlos donde deben ir, y Piper se los coloca en la cabeza. No saben la risa que me dio el selling de Adonis atrapándose en la ropa interior como si hubiera sido atrapado en una red o algo por el estilo. Don Moracco ya molesto interrumpe y le exige a Roddy Piper que lo entreviste como el hombre inteligente que es. Piper ha convertido a los talk shows en una burda caricatura. Roddy Piper también, elevando el tono ya, grita porque todo lo que quiere es detener la caricatura que en realidad ha hecho Adrian Adonis. No quiere que sus hijos anden viendo las estupideces que presenta Adorable Adrian. Moracco no está para nada de acuerdo con esto y afirma que Adonis tiene mucha más clase, más elegancia y hasta más ratings que Piper Spit. Ah sí, pues déjame decirte algo gordito. Ey, ¿a quién le dices gordito? Pregunta Adonis. Bueno, con los dos ahí, cualquiera era candidato para ese sobrenombre. Tanto Don Moracco como Adorable Adrian ya escucharon suficiente y rodean a Piper para dar comienzo a una destructiva paliza. Lo dejan rápidamente en el suelo con ayuda claro también de Bob Orton y de Jimmy Hart. Todos los heels en conjunto trabajan para acabar con el Hot Rod, destrozando el set de Piper Spit en el proceso. Adrian Adonis se hace pronto con una silla y deja completamente lastimado a su enemigo con certeros silletazos. Y para sellar la humillación, además le pinta la cara a Roddy Piper con un labial rojo toda la cara. Mientras que Moracco dañaba seriamente aún más la pierna del Hot Rod con más golpes de la silla. ¿Acaso esto marcaba el fin del talk show por excelencia en la WWF y de Roddy Piper también? Bueno, no. En una siguiente emisión de Primetime Wrestling el 9 de octubre, Roddy Piper aparece con una muleta y un bate de béisbol, caminando lento pero seguro donde se encontraban los restos de la escenografía de Piper Spit y claro, a un lado, la aún intacta escenografía de The Flower Shop. Va a tomar mucho más de lo que hicieron para poder deshacerse de él. Estaba ahí para destruir la florería. Así es, esos hijos de... ¿ustedes saben de qué? Se equivocaban gravemente, no habían acabado con él aún. Adiós a The Flower Shop. Aunque incapaz de mantenerse debidamente de pie por la lesión, la ira de Piper Pere valece permitiéndole hacer añicos la florería con ayuda del confiable bate de béisbol. No va a dejar nada y consigue su cometido. Aunque cayendo en reiteradas oportunidades, como dije, The Flower Shop era historia y Piper aseguró que la guerra apenas estaba comenzando. Pero claro que la guerra apenas estaba comenzando y el trayecto de esta nos iba a guiar a un combate definitivo entre Roddy Roddy Piper y adorable Adrian Adonis en la tercera iteración del espectáculo más grande en la lucha profesional estadounidense WrestleMania, en la que inesperadamente se terminó convirtiendo en una lucha del retiro para el Hot Rod. Así es, a pesar de estar en el punto más alto tanto de popularidad ahora como Babyface y también en su pique como performer, Roddy Piper anunció su retiro del Pro Wrestling, así que las apuestas no podían estar más altas, ya que esto también de hecho de paso debe decirse, era un cabellera contra cabellera, por si no fuera suficiente. En el show de shows que lo cambió todo para WWE y definió la magnitud así como el prestigio de este evento, la noche del 29 de marzo de 1987, Roddy Piper y Adrian Adonis por fin pudieron demostrar todo el desdén que compartían dándose con lo que pudieron, incluyendo el cinturón del Hot Rod con toda la malicia y mala fe del mundo. El adorable Adrian pudo hacerse con el control del encuentro durante una buena parte del mismo. De hecho, al ver inconsciente al rival con una sleeper hold, Adonis se pensó ganador, sin darse cuenta de que el brazo de Piper nunca tocó en tres oportunidades la lona. Adorable Adrian celebraba junto a su manager Jimmy Hart y Brutus Beefcake apareció para evitar que aprovecharan la situación del Hot Rod. Roddy Piper pudo reanimarse para él también aplicar su propio sleeper hold con el que pudo llevarse la victoria. Ahora el adorable perdería la melena en el escenario más grande de todos, con asistencia de un Beefcake, que de hecho adoptó al personaje de Barbero adecuadamente, Rowdy Rowdy Piper desprendió a Adrian Adonis de su cabellera y se despidió de la fanática de entrevistores y toda clase de emociones encontradas. Para no ser visto, escúchenlo bien en dos años en el negocio del Pro Wrestling. En una entrevista años después, Rowdy Piper reveló el motivo para retirarse en la cúspide de su carrera. Básicamente, se había convertido en una persona non-grata en la industria. Se ha hablado mucho de su conflictiva relación con el dueño de la entonces World Wrestling Federation, Vince McMahon, y bueno, en general las cosas no pintaban bien en backstage, además de que ya había tenido una probadita de lo que era la actuación y formar parte de un determinado proyecto con dos apariciones en el cine. Primero en un filme de ciencia ficción llamado The One and Only, y una película relacionada al Pro Wrestling llamada Body Slim, la cual fue la que le hizo considerar una carrera en Hollywood. Desafortunadamente, tal parecía que Rowdy Rowdy Piper era una persona que no congeniaba en ninguno de los dos mundos. Luego de lograr el éxito con una película taquillera que se volvería de culto llamada They Live, el Hot Rod no pudo obtener papeles así de prometedores de nuevo ni un trabajo estable de actuación. Realizó algunos proyectos que nunca vieron la luz, pero sin pegar en el cine ni tampoco en televisión, era obvio que no podía durar mucho, especialmente con cuatro hijos y una esposa que proveer. Los problemas económicos pronto se presentaron, así que a Piper no le quedó más opción que volver al negocio en que se hizo de un nombre de peso, reapareciendo en la WWF por primera vez en dos años en 1989 durante la quinta iteración de Wrestlemania. Ni qué decir respecto a esto gente, la vida cambia constantemente y por más que Rowdy Piper quisiera perseguir su sueño y estuviera decidido a dejar el wrestling para siempre, no se le permitió por los factores ya mencionados. Una pena, porque para mí sí tenía la presencia y el carisma para romperla en Hollywood, aunque si tratamos de verlo positivamente como fanáticos de la lucha, lo tuvimos por más años regalándonos más momentos, más promos y uno que otro combate para la historia. ¿Qué piensan ustedes respecto a toda esta situación? ¿Tuvo que permanecer en el retiro y seguir intentando fuera de la industria o realmente no había más opción que volver? Saben que siempre estoy atento a sus comentarios, también espero ese like y que compartan si disfrutaron este video. Suscríbanse y activen la campanita para siempre estar al tanto de nuevo contenido en el canal. Les dejo mis redes sociales en la descripción por si gustan seguirme. Les ha hablado MrW y nos vemos, nos vemos en la próxima.